El Pousada do Sol se encuentra en el centro de Bombinas, a 300 metros de la avenida principal y a 350 metros de la playa de Bombinas. La conexión wifi es gratuita, sus habitaciones son acogedoras e incorporan televisión, ropa de cama y ventilador. El baño privado incluye ducha. El aparcamiento del establecimiento es gratuito. El alojamiento queda a 500 metros del parque con vistas panorámicas de Bombinas y a 400 metros del centro. El Aeropuerto Internacional Ercilio Luz de Florianópolis está a 82 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.